Hola que tal a toda la gente de tu noticiero el día de hoy en temas de la información deportiva tenemos que hablar de Fórmula 1 y es que a pesar de que nos encontramos en el parón de verano sigue habiendo rumores sobre si Checo Pérez va a continuar o no en el asiento de Red Bull Racing ahora de cara a lo que es el año 2025 recordemos que el piloto mexicano tiene contrato con la escudería austriaca y que también el mismo Christian Horner ha asegurado que continuará todo lo que resta de 2024 aunque eso no determina que tenga su lugar fijo para la siguiente temporada y es que en estos días también el CEO de la escudería Peter Bayer ha asegurado que le gustaría ver a Yuki Tsunoda el piloto japonés como una alternativa si es que se llegara a abrir la oportunidad dentro de la escudería ahorita actualmente Yuki Tsunoda es compañero de Dani Ricciardo dentro de la escudería RB filial podríamos decirlo hermana de Red Bull Racing y que la actividad de Fórmula 1 debemos asegurar que continuará el próximo viernes 23 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos donde esperemos que tanto Checo Pérez como Red Bull Racing tengan una muy buena participación. Ahora tenemos que hablar de las chivas rayadas del Guadalajara y es que en las últimas horas ha ondeado un nuevo rumor y es que es Jesús Chiquete Orozco el defensa central del equipo Tapatío quien podría llegar al fútbol de la Serie A de Italia con el equipo del Torino eso después de que su mismo estratega asegurara que una de las prioridades va a ser el tema defensivo y no vería mal que llegara el Tapatío al equipo de la Serie A de Italia. Hasta el momento no sabemos si se ha lanzado una oferta formal pero recordemos que ya hace unas semanas fue tentado por el equipo de brujas de la Serie A de Bélgica así que podríamos ver ahora sí el debut de Jesús Chiquete Orozco en el viejo continente. Hasta el momento está la información que tenemos a nombre de todo el equipo de CTMG Sport mi nombre es Manuel Alcántar y nos vemos la próxima.